Para dibujar una recta solo necesitamos dos puntos, ¿vale? Ok, con dos puntos yo ya te tengo dibujo una recta ¿Vale? Vamos a llamar a este punto A y a este punto B Cada punto tiene unas coordenadas A es el punto X0, Y0 Y B es el punto X1, Y1 ¿Vale? Esto sería X0, Y0 Y esto es X1, Y1 Para definir una recta tenemos que sacar la pendiente de la misma La pendiente de una recta es esto entre esto Esto es Y1 menos Y0 Y esto es X1 menos X0 Entonces podemos escribir la fórmula de la pendiente de la recta como Y1 menos Y0 Partido X1 menos X0 Y luego tenemos la ecuación de la recta Que es Igual a Y0 más M por X menos X0 ¿Vale? Entonces vamos a dibujar Vamos a hacer la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 3 Y el punto 4, 9 ¿Cómo? Primero calculo la pendiente Identifico X0, Y0 X1, Y1 Y escribo Y1 9 Menos Y0 3 Partido X1 4 Menos X0 1 Y esto me da 6 entre 3 2 ¿Vale? Y luego uso esta ecuación Y0 vale 3 M vale 2 X es X Menos 1 Y luego esto si quiero lo desarrollo para ponerlo bonito Esto sería 3 más 2X 3 más 2X menos 2 Y luego 3 menos 2 es 1 Así que esta recta sería 2X más 1 Ahora te pueden dar el ejercicio inverso Que es que te dan la ecuación de la recta Igual a 2X más 1 Y te piden que la dibujes Pues tú te haces una tablita Y le das a X dos valores Los que a ti te dé la gana Yo les voy a dar el 1 y el 4 La misma recta No te dan los mismos números pero si la misma recta Entonces aquí Como Y es 2X más 1 Sería 2 por 1 más 1 2 por 1 es 2 Más 1 es 3 Y 2 por 4 más 1 2 por 4 es 8 más 1 es 9 Claro Si es la misma recta tiene que dar lo mismo Y entonces tú te cogerías 1, 2, 3 y 4 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Te coges de igual los puntos 1, 3 4, 9 Los unes Tiene Uy, 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 uy Ese pedazo de recta Y ahora te pone y me hace estas 4 rectas No, ¿qué voy a hacer yo? Vale 2, 3, 2, 3 y 4 4, 9, 10 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1 ¡Suscríbete!